Otro fallido intento por cumplir su promesa de campaña, la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar al Senado a que revoque el actual sistema de salud, conocido como Obamacare, es la de simplemente no hacer nada. Vamos a dejar que Obamacare fracase. Entonces los demócratas vendrán hacia nosotros preguntando cómo hacer para repararlo. Desde la Casa Blanca, el presidente Trump dijo estar contrariado por la falta de consenso entre los congresistas republicanos. Hemos tenido muchas victorias, pero no hemos podido tener una victoria con el sistema de salud. Estoy muy decepcionado. La líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, argumentó que el fracaso de la propuesta de salud republicana representa el deseo popular de los estadounidenses. Los ciudadanos han hablado. Nada es más poderoso que la voz de los constituyentes expresándose en el Congreso. Los cabildos funcionaron. Grupos externos. No son organizaciones políticas, pero con historias personales explicando lo que el Obamacare representa en sus vidas y lo que perderlo puede significar. Sin embargo, Pelosi aseguró de que su bancada está dispuesta a trabajar junto con los republicanos en una propuesta inclusiva. Estamos listos para hacerlo en el momento en el que el Senado decida que han terminado con su proyecto. Pero los republicanos no pierden la esperanza, aseguró su líder en la Cámara, Paul Ryan. El Congreso ya aprobó revocar y reemplazar Obamacare. Ahora esperamos que el Senado pueda dar el siguiente paso. Entre otras cosas, la iniciativa del Senado eliminaba las obligaciones e impuestos contemplados en el Obamacare y daba marcha atrás a una expansión del sistema de salud para adultos mayores. Jesús Tobías, Voz de América, Washington.